Tiene la palabra el senador Alejandro Ismael Muratinojosa de Morena. Amigas y amigos, senadoras y senadores, subo a esta tribuna porque soy hijo, esposo, pero especialmente porque soy padre de tres hijas. Y hoy debe de ser orgullo nacional vivir en un México en donde, y cito de manera clara y contundente, a la senadora Malú Mícher. Hoy vivimos un México en donde la igualdad todos los días se hace costumbre. ¿Y cómo se hace costumbre? Haciendo visible ese cambio de igualdad todos los días. Como lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no se dice no se conoce. Y por eso hoy hay que decirlo y decirlo de manera fuerte para que se escuche aquí, pero para que se escuche en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de México. Hoy en México presidenta se escribe con A, gobernadora se escribe con A, senadora se escribe con A, diputada se escribe con A, empresaria se escribe con A, abogada se escribe con A. Ese es el México que hoy estamos construyendo y es el México del cual todas y todos nos tenemos que sentir orgullosas y orgullosos. Pero eso no es suficiente, por eso estamos aquí para actualizarlo en la Constitución, para hacerlo visible a través de acciones afirmativas. Y se hace visible cuando vemos que en el artículo cuarto constitucional se refuerza la idea de que las niñas, niños, mujeres y adolescentes tengan acceso a una vida libre sin violencia. Se actualiza cuando en el artículo 21 se establece y se dispone que todas las instituciones de procuración de justicia tengan un enfoque de género que permita que se actualice la salvaguarda e integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se hace visible cuando en el artículo 41 se establece la paridad de género en todos los nombramientos de las personas titulares en la administración pública federal, estatal y municipal. Se actualiza cuando en el artículo 16 también se reconoce que a nivel estatal debe de tenerse esa perspectiva de género y también se agrega que debe de haber fiscalías en materia de delitos de razón de género. Y la última brecha, el último gran obstáculo que tiene que ver con el artículo 123 en donde hoy debe de ser obligación en México cerrar la brecha salarial y por eso se establece la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Es así como se construye ese México en donde hoy en la Constitución tenemos la igualdad sustantiva. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.